yo empiezo a rapear sabes que os rajo traigo mejor rap burgos fríos del carajo y al final siempre lo ponemos en una cuesta y el chicote siempre pues rueda cuesta abajo yo yo dice pues rueda cuesta abajo ahí vas a ir tú como no hagas bien tu trabajo yo mira chico te mando pa'l carajo aquí con los viñatos cambio pero no vais a pastos sois baratos buscáis los lujos cabrones necesitáis ser más sensatos buscáis aplauso no pasa nada cabrones mi rap os va a dejar confuso ahora claro ahora de confuso pero con esas gafas fijo no te quieren en ningún concurso entiendes pero espérate no quieres ni recursos pero tienes el culo de ángulo obtuso mira no es normal tus huevos con mi métrica tremenda lo sabes que ya pasas por mi pollato a tu lengua toyaco que vengo y te maltrato porque sabes que yo vengo y en mi pollato la cara te masacuda mira como suena sabéis que me da sida este es fidel el primo del de aida improvisando sabes que la esclavo ya lo sabes lo que me vais a comer tol rabo pero si sólo tienes pene de bebé quieres venir a competir contra estos tres más uno que le conoció y vale más que tú a ti te anulé ayer y hoy también hablas de él que te mando para el rincón que tú eres muy chiquitito tendrás toda proporción escúchame tronco imposible que yo pierda tiro la cadena del bater y sale este cacho de mierda este cacho de mierda mi rima es distinta y hablabas a mí chaval de tirar tinta y si esta es mi estructura sale muy pura porque lo que está escrito todos son tus letras escritas y pensará claro de letras escritas pero tienes la cara claro que te abro las tripas ahora la mierda aquí sí que salpica pero en tu culo fijo que te mete la polla y te dejas y tiritas yo a ver si mejor te explicas esta es la pierda cabrones necesitáis doctrina esta es mi lámina cabrones explícate mejores fidel enseñando al tonto del luisma ya lo estás viendo cabrones aquí os faltaría el carisma mira como suena que me fumo el leño pa que tú me ganes van a tener que pasar muchos años mira como suena que yo ya te alcanzo eres chiquitín hermano come más garbanzos esto no me alcanza pues puedo hacerlo guapo desequilibrio la balanza puedo hacerlo bien y me gusta ser un vándalo pintando todos los trenes tronco jodo tu hipotálamo jode su hipotálamo tronco jugas con los estrategas tú que me hablas con esas orejas despegas tronco yo aquí te gano a ciegas hablo con él contigo que tú no lo pillas esas gafas pim pam te las pongo de lentillas anda pirate tú no brillas eres más gordo que el sol pero aún así no brillas te lo digo yo tú en tu puta casa te maquillas y vienes de moro pero eres como un nazi ahí adentro te traicionas a ti mismo claro que voy a envejecer lo que adelgaza a ti falta ahora de crecer entiendes ahora vas a envejecer tu puta madre ahora va a follar ahora claro por 3d yo sabes que siempre en esto le pongo empeño habla el cabrón de a ver quién es aquí más viejo pero si tú eres un viejo de cojones y veis contra cuatro tíos más pequeños pero que son mejores mira cómo suena que vais de aquí vais a correr más peligro que un nazi en las tres mil mira cómo suena para que lo bailes sonido del norte y criminal style en el punto aquí con bailes no pasa nada cabrones contra desailes me invento hasta las palabras no pasa nada cabrones contra este muro tronco tú te escalabras tronco no tiene cojones el chico tiene ovario no vocaliza las palabras le hace falta un diccionario yo tronco no te metas con mi estirpe yo soy gordo y grande pero tu madre me hace un eclipse te hace un eclipse yo me follo a los novatos mi pana diana y aquí el puto sapo mira no es normal fácilmente con cojones aquí el sapo y la rana de los ojitos más saltones es ahora ojos saltones pero cállate cuando saltan las improvisaciones es el fone que no se calla ni en la batalla y es el informático que tira la toalla da igual improvisándolo cuando yo hablo tú callas y esta es la metarrieta tú te rayas como un disco de antes de ayer yo vengo tú que hablas con el javier de madre si yo tengo una y tú tienes un perro que te ladre un perro que me ladre mejor un guepardo el sapo la diana y el dardo pues la deja en medio y yo lo sigo sabes que traigo el mejor rap ganeros consigo y al final siempre yo llego a la similitud y traigo mejor rap y también mejor actitud dice que trae mejor rap o actitud mira cuatro clavos es mato pa'l puto ataúd mira tronco no lo haces mejor que yo mejoralo tú te voy a meter por el culo una pastilla de bambú un bambú lo que te metes tú por el culo ya estás viendo cabrones vétete mejor en el badú que ahí está tu perfil asegurado vete a casa y métete en la boca un candado dices ahora de candado pero tú tienes cara de retrasado no te quiere ni ver el jurado por esas gafas que pareces un lógico sin cuadrado que vas a hablar si yo entro y te quiebro de ataúd primo y tu cuerpo muerto dentro que sabes loco que vengo y te disparo metado en siroco la derrota y os provoco mano pasa el tiempo tic tac si lo tuyo es actitud pues me retiro de jefao mira como suena que me apunta la cámara ya lo sabes loco que yo no canto pa' llenar la sala nadie te llena el culo gordo que tienes improvisándolo cuando yo hablo tú atiendes ven esta es mi contienda millerrierta da igual vosotros al sonido hartáis sois tres jolais 10 yo yo 10 acaban de gritar la nota de su puta estupidez yo tronco te pongo contra la espada y la pared es meurenito pero le dejo blanca la tez ¡tiempo! una pav bueno, chao va una, dos y tres izquierda izquierda